El presidente de Asaja Andalucía Proceden a la firma del convenio doña Carmen Crespo Díaz, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el presidente de Asaja Andalucía, don Ricardo Serra. No podemos admitir ni un solo recorte, ni una sola merma más en las ayudas que reciben tanto nuestros agricultores y ganaderos por parte de la Unión Europea. Como bien sabemos, las ayudas de la PAC es algo que creo que ya el conjunto de la sociedad andaluza tiene asumido desde hace ya muchas décadas. Son absolutamente indispensables, fundamentales para miles y miles de familias que viven y miman como nadie lo puede hacer, miman nuestro campo. Nos comprometemos a reivindicar y a luchar con todos los medios que tengamos a nuestro alcance y allí donde haga falta, por una PAC que no lesione más los intereses de nuestro campo. No vamos a permitir un recorte del 10% que resultaría muy lesivo para el sector. Eso podría ser en números redondos casi 1.200 millones de euros menos y eso es una estocada casi mortal. Un torpedo a la línea de flotación de un sector que tenemos que decir que es modélico. Mañana el Consejo de Gobierno de la Junta apruebará también la convocatoria de ayudas para modernizar nuestra agroindustria por valor de 82 millones de euros. En suma, el Gobierno andaluz ha movilizado entre 2019 y 2020, que es prácticamente un año, más de 180 millones a nuestra agroindustria para afrontar tanto su modernización y mejorar su propia competitividad.